Música Hoy presentamos el proyecto de robótica para educar, robótica para las escuelas, que va a alcanzar en nuestra provincia a 25 escuelas técnicas y agrotécnicas. Y a un total de 14.500 alumnos que a partir de hoy van a poder contar con los kits de robótica y los drones que le van a permitir abrir un nuevo escenario, un nuevo horizonte en la formación científico-tecnológica, en la formación para el trabajo y en definitiva una vía para que desarrollen a pleno toda su creatividad. Un programa que lleva adelante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología a través del cual acercamos lo último en tecnología vinculado a educación para incorporarse a los laboratorios de las escuelas. Escuelas técnicas, escuelas agrotécnicas y en el caso de Neuquén un salto de calidad que ha elegido la incorporación de drones para orientados a agricultura de precisión y para distintos tipos de mediciones y ensayos que se aplican y se pueden desarrollar desde cada uno de nuestros establecimientos educativos. Un programa que permite en el caso de Neuquén que trabajen de manera articulada tanto las áreas de Ciencia y Tecnología, el COPADE con el Ministerio de Educación. Las 25 escuelas técnicas de la provincia del Neuquén están involucradas y recibirán este equipamiento y los profesores vinculados con la actividad académica recibirán la capacitación. La robótica del aula es una experiencia mágica para ellos porque pueden crear su propio robot, programarlo y ver que funciona como ellos quieren. Dentro de esto están generando inteligencias múltiples. La importancia que tiene en los alumnos incentivar la curiosidad y el interés que genera un fortalecimiento en el aprendizaje. Con la expectativa de poder progresar, de poder aprender algo diferente, poder trabajar en equipo, en grupo y para poder aspirar a algo mejor.